Pocos lo conocen, como lo conozco, lo conozco yo Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior Pocos adivinan que guarda su verbia en lugar de amor De mis desengaños todos estos años es testigo Dios Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor Es malo y caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso Y lo peor, señor, es que así lo amo yo No hace falta que salga la luna ¿Te gusta Lenita? Y ahora resulta que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras A decirte con mucha pasión Que te quiero con todo Que su mamá no se vaya a dar cuenta que usted está cantando esa música Niña Lenita, porque es capaz que me eche ¿Pero te gustó? Claro, es que usted canta como los dioses Esa música de Mujerzuelas No hace falta Que salga la luna A venir a cantar mi canción Ni hace falta Que el cielo esté lindo A venir a entregarte, mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy una esclava de tu corazón Solo Dios Que me vio en mi amargura Supo darle consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor No me importa No me importa que dejas borracho A decirme cositas de amor Yo sé bien que si andabas tomando Cada copa la brinda se me o no No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte Y vengo a cantarte Mis versos de amor ¡Sofielena! Pues es que no entendés, Sofielena Este piano se compró Para tocar música culta Que eleva el espíritu Y vos no usas para esas canciones Arrabaleras de cantina barata Pues esta es la música Que a mí me eleva el espíritu Y afortunadamente No todas las espíritu son iguales ¡Grosera! ¡Levántate! ¡Extende las manos! ¡Ay, mamá, por favor! ¡Te he robado! ¡Cállate! A ver, seguí Felicia Andate aquí Que es todo un problema Entre Sofielena y mi mamá, ¿sí? No te me vas a salir de las manos, Sofielena Si es necesario, tomaré medidas Como hice con Hernando Cuando lo mandé al ejército En nombre de Dios, mamá Viniste Dios te bendiga, hijo Sí, Hernando ¿Qué hubo? Solamente me dieron un día de permiso Para el 31 Pero tenía muchas ganas De verlos a todos ¿Y ustedes si almidonaron bien Esos manteles, ola? Hay que plancharlos mejor, ¿no? Quiero todo perfecto Cuando venga del pueblo Ve, Ricardo No se te olvide sacar el piano, ¿no? Y ponerlo en un lugar Donde tenga equilibrio Para que no se desafine Fernando, andate, subite Vamos a la iglesia Yo voy a misa en el batallón Sí, pero ya no te confesas No es obligatorio No es obligatorio Sofielena, cállate Que si en el ejército Aceptara mujeres Ya te había mandado Pues mándame ¿Qué esperas? Si todos los soldados Son tan guapos como vos Allá es donde yo tengo que estar No, pues, subite Helenita Jara A ver Pues menos mal que lo aceptás Chao, Feli Chao, Elena Chao, pues Anemia Chao, pues Adiós, viejo De mucho juicio Con el fundamento ¿Viste? Esta noche No se pierda La gran oportunidad De participar En el maravilloso concurso De la canción Que organiza Su Club Thunder Baby Pasaremos Las últimas horas De este 1950 Que agarizan Escuchando las novatas voces De aquellos que se atreven A tomar el riesgo De inscribirse Y intentan el sueño De ser escuchados En todo el Valle del Cauca En directo Vía radial Será tu voz La que acompañe Efra, ayúdale a vía A tus hermanas Ah, paja Calaboz, ¿sí? Ven, no me respondas así Eh Concurso de la canción Que organiza Su Club Thunder Baby Esta gran oportunidad Es completamente gratis Gracias al patrocinio De Radio Valle del Cauca Oye, vos ¿Qué te pasó ahí? No, nada, pa Ah Es que ya creí Que se puede defender sola Y hasta mandar sola ¿Cierto? Su bambica A ver, bobas ¿A vos cuánto te pagan Por estar pendiente De todo lo que hago Y si no, definitivamente Sin mí Te morís de la aburrimiento Bueno, ustedes Dejen de pelear Que ya no parecen hermanos Parecen un par de enemigos Ve, y vos vení Ayúdame a comprar la pólvora Y pa' allá Lenita, vení Apúrate Esta noche El gran concurso De la canción Que organiza Su Club Thunder Baby Las últimas horas De este 1950 Que apunta Escuchando las más Voces de aquellos Que se atreven A tomar el riesgo De inscribirse Y cumplir con el sueño De ser escuchados En todo el Valle del Cauca Vení Recuerden hijas Que tenemos que tener El año Con la conciencia limpia ¿No? Vamos Vení niño Déganme un volante Gracias No se pierda La gran oportunidad De participar En el maravilloso Concurso De la canción Que organiza Su Club Thunder Baby Quedan 20 minutos Solo 20 minutos Para que No busquen más problemas Ay, mi Feli Tranquilízate Pues no deberías Llamarte feliz Sino tristicia De todo lo que te preocupas Vení Mira Mira ¿Tantos? Piso que no los cuento Todos para no despertar En el día Vaya Vaya con Dios Hija mía Ave María Purísima Sin pecado con su vida Quiero oír el yo pecador Y la confesión De tus pecados Hija mía Yo pecador me confieso Pido perdón por el preso Si a la Virgen Yo le canto Me cuidará con su manto Concurso de la canción Que organiza Su Club Thunder Baby Si Cristo no me condena Al cantar no te entrepena Con las notas musicales Todos somos iguales Lébrame de todo mal Padre Santo Dele este alma ¿Esa oración De dónde salió? Pues del alma Es que las oraciones No tienen que salir del alma ¿Acaso? Claro que sí Bueno, por eso Como las canciones Es que algún mandamiento Que por ahí va a cantar ¿O qué? El pecado No es cantar El pecado Es desobedecer Las órdenes De tu mamá A ver Confiésame tus pecados No ser la deja Que mis padres Esperen que sea Olear con mi hermano Efraín Todo el tiempo No defender a mi hermano Hernando Cuando se lo llevaran Al ejército Solo quedan Diecinueve minutos Su último deseo del año Puede cumplirse No defender a mi papá Cuando mi mamá lo humilla No poner atención En el colegio No tomarme la sopa Según mi mamá Cantar mi música ranchera Según mi mamá Amar la música ranchera Según mi mamá Querer ser cantante Y ya Es una lista No está No tengo nada Eh Sí A ver María Purísima Sin pecado Seguir Su último deseo de mil de años Puede ser cumplido esta noche Señoras Señores Señoritas No se quede por fuera Háganse inscribir Acérquese Y reclame su boleta de inscripción Ahora mismo Excelentes premios Con cursos totalmente gratis Gracias al patrocinio de Radio Radio La emisora de los mayores de verdades Acérquese Y reclame su boleta de inscripción Ahora mismo Excelentes premios Con cursos totalmente gratis Su último deseo De que mil de años Puede ser cumplido esta noche Señor Joe Yo me voy a inscribir Ah Qué bien Tenemos aquí una lista De lista Que tiene toda la intención De saltar a la cama Solo para completo Señorita por favor Eh No No Pues está en la lista Ah Rosita De nadie Es un nuevo Y contundente hombre Ay señor Que se Será que se demora mucho La inscripción Ya voy Ya voy Un momento Yo señalaré A la licitada Bien Maña Rosita Vean Le voy a entregar Este que es su Volante de inscripción Le voy a pedir Que sea muy puntual Porque la gente De la radio Así lo exige Sí Muchas gracias Ahora sí Te voy a volver Vamos a todo el baño Me va a escuchar No pues Ahora resulta Que tengo una hermana Con vocación de copera Y que en su rato libre Se va a dedicar a qué ¿Hacer cómica? No Cantante Cantante cómica Eso es lo mismo Les va a servirle De payaso allá Del resto del mundo Hombre Sofía Elena Respeta a tu familia ¿Sí? Se decente El gorgojo Lambón Me está pidiendo Respeta y decencia Por favor No me hagas reír Que se me suelta La carraca ¿Sí? ¿Sí? Pues vamos a ver A quién le va a dar Más risa Ahora que me lo sé De cuenta De lo que querés hacer Vaya con Dios A mi padre Con el Espíritu Santo Yolana Mira No le vas a decir nada A mi mamá ¿Está claro? Absolutamente nada Esta noche Es la noche De nueve años Y yo quiero Que te le dañes Nada a nadie ¿Está claro? Lo traigo Está claro Además Cecilia Va a estar allá Yo no quiero Que haya problemas Ah ¿Cecilia? Ah ¿No es la que Se le murió A la mamá De poquito? Pues sí Pero va a estar Con mi papá ¿Pero ves Cómo nos podemos entender? Quiero una cita Con Cecilia hoy Ella y yo Solitos En la tarde ¿Entendiste? Hoy sos panguana ¿No? Tu hermana Jalido El adlésimo No te has dado De cuenta Date Bueno Yo me encargo de eso Lo que voy a decir Absolutamente A mi mamá Nada Hasta que era Pues me acompañaste Simplemente al padre Ay mira La mamá Ya está con Efraín Bueno Que no es madre La pulmontera Bienvenido Bienvenido Doctor Caicedo Ella tiene a la orden Bienvenida señora Ahí está mi hijita Bienvenido Doctor Encapié Dichosos los ojos Que lo ven Es un gusto conocerlo Cecilia me había hablado Mucho sobre usted Y sobre su familia Pero no habíamos tenido La oportunidad De conocernos mejor Elena Venita ¿Cómo estás de linda? Muchas gracias Vení que te voy a contar algo Es increíble Estas niñas Cómo se nos volvieron Unas mujercitas En cuestión de semanas ¿No? Pues lo mismo Te digo de Cecilita ¿Qué le vamos a hacer? Se nos crecieron las niñas Bueno Permítame Lo introduzco aquí Con el padre Benito Iragorri Él es nuestro párroco Bahía en Cali Pero vino con nosotros Y aprovechó para dar misa hoy Ya pues Padre mucho gusto Germán Incapié Bueno El abogado Conocido Penalista ¿No? Pues abogado sí Pero no sé Si conocido Padre Pues usted Me imagino Que tiene todos los jugados Ya Bueno Sí Sirvanse A ver lo que quieran Ahí los dejo Para que se pronosten Se encuentra bien informado ¿No padre? Vean a Juli Hay que ofrecerle Una copita de bienvenida Al doctor Incapié Ya le mando el mesero Viejo Te traje la fruta del amor Oíme Luis Es Incapié No es el cachipurro Aquel que se hizo famoso Trabajando con Gaitán Tal vez sí Yo no había relacionado Hasta ahora me doy cuenta Pues nunca relacionado nada ¿No? Pero que hace ese hombre En nuestra casa Es un libre pensador Es un defensor de bandidos Yo no entiendo ¿Qué está haciendo En esta casa? Baja la voz Baja la voz No la voy a bajar No me la voy a oír Y no me importa Si me oye No sé ¿Qué está haciendo Ese personaje En esta casa? Pues nosotros mismos Le dimos autorización A la niña Para que trajera Su mejor amiga Con el papá Además acaba de enviudar No podemos hacerle Un desaire En esta casa Y ustedes calladas No han oído nada ¿Oyeron? No tenés que contarme Todo eso Luis Yo me sé La urbanidad de Carreño Al derecho y al revés Pero de dientes Para adentro te digo Que siento este desprecio Y que ya me estoy envenenando ¿Y con quién te vas a escapar? Pues con vos ¿Con quién más? Además Hernández nos va a ayudar No un momento Elena ¿Vos me estás diciendo Que te vas para el pueblo A cantar hoy? ¿O suena muy peligroso? Yo no Nos vamos Además no es nada peligroso Es un club Mira yo después Te explico todo ¿Sí? Por ahora lo que tenés que hacer Es lo que yo te diga Te quedas aquí Tranquilita Relajada Y no pasa nada No pues no ¿Sabes qué no? Porque a mí no me parece nada Lo que estás haciendo Elena Ay no va a pasar nada Miedocita Va a estar todo bien Mi hombre vení Ay mira lo que te pasó aquí Qué bueno entonces Sofía ¿Ya? ¿Me tienes lista La vuelta con la renita o qué? Sí acepto pero bien Lejos donde el papá no la vea Uy ¿Cómo? Dígale que donde ella quiera Al cielo A la luna A las estrellas Ay ya Mamá cállate En el mirador cerca del río Pero tiene que ser a mi media hora Cuando yo me vaya para el concurso Allá pueden estar tranquilos Porque nadie los va a molestar ¿Listo? Listo, listo, listo Uf Ve Vení Esta vez estás al baste de mí ¿Y qué vas a hacer con tu mamá De contar lo que estás haciendo? Ay mira Gorgogo Eso me encargo yo ¿Sí? Más bien Tené cuidado con lo que le vas a hacer a Cecilia Porque vos sabes que ella es mi mejor amiga Casi mi hermana Y donde te metas con ella Te vas a arrepentir Como todo un Vargas Marulanda Caballerito de principio Anda pues, anda Ándate vos A ver, no es que te lo Nos vemos, ve Si ves el lambón este Como tiene el pelo todo pegoteado Que no se le mueve ni un solo pelo ¿Y para dónde va? A cumplirte una cita a vos Solo que vos no vas a llegar Porque vos estás conmigo Fernando Vos deberías hacer las cosas como es debido Anda Despedite tu mamá Ya le da lo mismo Así que ahora me diera bienvenido Mira Yo de que ella es una mujer con tur Pero es tu mamá No, papá Yo no voy a poder discutir Cómo es que es mi mamá Cómo es que no es Ella es así Pero a usted si le digo una cosa, viejo Yo me voy para el ejército Pero yo no puedo estar allá Yo no puedo seguir más tiempo allá De verdad Vos mismo sabes que eso no es posible Se lo advierto Para que usted se entere Hágame un favor, ¿sí? Cuídeme a la niña No hay que me le pegue Ella es una mujer Muy briosa Mi mamá Es todavía más dura con ella Lo que fue conmigo Tenga un buen año, mía Vení Ay, cuidado Cuidado, te caes Vení Vení, anda Mi Ceci Ya me llegó el momento de saltar a la fama ¿Cómo nos vamos a ir? Mira La natilla Los buñuelos El marjaco blanco No se te olvide Lagros, tené mi jueguito para cuando llegue No, bueno, como vete Viste Verricorte Llámame al pueblo que tengo que llegar ligero, ¿sí? Juntos, don Hernando ¿Y qué tenés ahí? ¿Aquí? Pues, es que todavía tiene que estar perfecto en una presentación ¿Te compraste un vestido nuevo para eso? No, me lo prestó Flor Ay, pero viera la belleza de vestido Déjamelo ir No, anda, ¿qué tenemos? No, Juntos ¡Afán! ¡Vamos! 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 Cuidado con beber tanto, Efraín ¡Ay, mamá! Estamos celebrando fin de año, ¿sí? El diablo es preciso Devolve esa copa a la bandeja ¿Usted no cree que está exagerando un poco, señora? ¿Usted no cree que ya el muchacho está como en edad de comenzar a probar los pasajes de la vida? En esta casa se manejan los valores conservadores, doctor Incapio Mi marido y yo repudiamos el vicio y todo lo que lleva a la destrucción de la juventud Muy bien dicho, no, Julia Así se habla Bueno, discútenme, pero yo creo que se me malinterpretó O no me expresé correctamente No sé Doctor Incapio Salud Pero perdóneme que le pregunte qué fue lo que quiso decir Simplemente, señor Barber, que yo soy un convencido de que el ser humano Tiene la capacidad de ser consecuente con sus actos Pero pienso que este no es el escenario apropiado Ni tampoco el momento, doctor Incapio Ni tampoco el momento ¿Qué? A mí no es esto Ay, gracias, lindamente, por el favor, te voy a dedicarme a canción ¿Cómo me hubiera gustado estar al frente tuyo para que me la dedicaras de verdad? O si te digo una cosa Terminas de cantar como la musa hermosa que sos Y te vas volada para casa Donde doña Julia te descubra Ahí sí te cuento una historia Reclízate que te va a estar bien, ¿sí? Más bien decime cuándo volvés Que te voy a extrañar mucho ¿Pronto? ¿Vas a ver qué pronto? Ven, Lenita, vos tenés que ganarte el concurso Y ya nos pusimos en esta, te lo tenés que ganar Pará, no encuentro mi boleta, ayúdame a buscar Ay, no ¿Dónde está? Lenita, yo creo que Efraín ya está llegando la cita ¿Qué cita? Chismosas, ¿qué es lo que están hablando ahí? No, mejor que no sepa Confórmate con saber que tu hermano está peor que novia fea en mis pruebas de matrimonio Yo creo que lo va a olvidar por el resto de su vida Aquí está Aquí está mi boleto a la foto Guárbalo ¡Chismosas, Chismosas, 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 Chismolas, Chismosas, Chismadas, Chismosas, 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 Eso va contra natura, doctor Incavié Eso es lo que le ocurre a la hija del gobernador Pero cómo es posible que esa muchacha Se ponga a estudiar para ser doctora en medicina Eso es una barbaridad Es un contagio completo ¿Y en dónde es que está el pecado, padre? Porque la verdad es que estoy tratando de recordar En qué versículo de la Biblia Dice que es un pecado la sanación de los enfermos Pero no, una mujer se debe a su casa, doctor Incavié Una mujer debe servir de apoyo a un marido Y debe velar por la educación de sus hijos Claro ¿Y es que una doctora no se puede casar? ¿Una doctora no puede tener hijos? Diga usted, señor Vargas Usted que conoce a la hija del gobernador Esa muchacha no es lo suficientemente bonita Como para que tenga muchos pacientes Y más aún para que tenga muchos pretendientes Aquí entre nos Yo les confieso que a mí se me hace muy feliz Pensar que me va a atender una mujer Poder quitarme la ropa delante De mi doctora No veo un bigotudo como en el pecho Y supongo que Usted como señora le pasa todo lo contrario Cuidado con lo que está diciendo, doctor Incavié Luis, por favor Bueno, ¿alguien de aquí le gustaría venir a acompañarme a echar unos voladores? Camine, doctor Incavié, lo invito Sí, pero antes de que terminemos esta charla Permítame lo siguiente Yo no sé por qué se ofende Usted no comentó hace un rato Que usted se sentía mucho más cómoda Siendo examinada por un médico varón Y sí Le acompaño a disparar los voladores en otro lado Porque los de esta mesa ya los disparamos ¿Eh? Permiso Tráeme ahí los voladores Cerrando, ¿ya llegamos? Si quiera Arriba a quien fue doña Carmen a recoger unos pasteles Eso Bueno, le hago patada antes de que suba la marea Ligiero, ligiero, ligiero Eso Bueno, pero despidámonos ya Que a mí no me gustan las despidadas Me pongo triste y después lo canto bien Bueno, voy a crecer con melancolías con melancolías Bueno, bueno, chao, chao, chao Ceci, te la cuidás ¿Vos sabes dónde está Angelicia y Elena? No, señora Anda a búscalas Eh, déjame unos pa' más tarde No los eches Ana Julia, me dice una cosa ¿Vos estás bien? Sí ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Vos misma me has dicho siempre que a los invitados no se ve bien dejarlos solos ¿Vos también sos el anfitrión, Luis, no? Pues sí, pero vos sos la que tenés el don de gentes Ven, no te amargués la fiesta Camina, no lo mires No le prestes atención Vos estabas ahí ¿Vos viste cómo me toreó, no? Vos estabas ahí, Luis Yo lo que di, Ana Julia Es que vos siempre Iniciás las discusiones Qué raro, ¿no? Que le des siempre la razón a los demás ¡Niñito! Está bien, pero camine para la fiesta, mija ¿Dónde están Elena y Felicia? No las veo Anda a buscarlas Pues si vos misma le has inculcado siempre que no deben estar en conversaciones de mayores Sí, pero hace rato que no las veo Y tampoco a la muchachita esa, la hija esa, tal hincapié A mí no me gusta que esté metida en esta fiesta Bueno, mija, camine entonces para la mesa que yo me encargo de buscarlas Ninguna idea buena puede nacer de un partido que ataca a la Santa Madre Iglesia, ¿o no, padre? No, no, eso no es cierto, Ana Julia Si ustedes recuerdan, hace muy poco tiempo le pedimos muy respetuosamente a la Santa Iglesia De que por favor no manipular a sus fieles con chantajes y amenazas Pero no sea el eje, hombre Padre, por favor, el eje es simplemente porque doy mi opinión Señor hincapié, por favor Si hablas Femar, mejor quédese callado La verdad es que yo no entiendo cuál es el problema de ustedes con la libertad Ustedes tienen tanto miedo Yo no le tengo miedo a la libertad, señor hincapié Le tengo miedo a esa amistad de Cecilia con Helenita Cecilia está en manos suyas Ella no tiene una madre que la guíe Que le imprima un orden, una disciplina Es una pésima influencia para mi hija, ¿o no? Helenita puede llegar a creer que, no sé, que la rebeldía es algo natural, ¿o no? Pero es que yo creo que hay una gran equivocación En que la rebeldía es producto de la libertad La imposición Eso es lo que crea la rebeldía El exceso de control Y yo de usted tendría mucho cuidado con la educación de mis hijos Sobre todo con Helenita Es posible que tome el camino que no corresponde Mire, aquí nadie le está pidiendo su opinión, señor hincapié ¿Sí? Y yo sé perfectamente cómo educar a mis hijos Bueno, yo pienso que es el momento de retirarme para que esta conversación no pase a otro tono Voy a buscar a Cecilia para retirarme Señor Vargas Feliz año Con permiso ¿Y Elena? No sé, no la veo por ningún lado Más que no la ves por ningún lado Felicia ¿Dónde está Elena? No sé, mamá ¿Dónde está Elena? Decime la verdad No sé, no, le aseguro que no sé Pero tan raro el señor No dijo que era por acá, ¿te acordás? No para que no haga ningún club, Elena Pues yo tampoco Pero acuérdate que le mostramos el papel al señor El señor no dijo que era por acá Mira bien, mira bien Yo ya miré bien Pero que te... Ay, no Que ella es el club sanfermío, Elena Vamos y yo nos vamos ya Que a mí ya me agarró el miedo A ver, cálmate Yo me vine con mi mamá con vos Ya No te preocupes Es como no estás viendo Una gallera Nos puede pasar de todo ahí adentro Ay, no me voy a pasar nada Ya Además, pues fuiste la que me dice a mí Que yo no voy aquí a ganar o a ganar Mira Aquí solamente hay gente decente Gente que viene acá a relajarse Después de trabajar en la finca Y es de alrededor Caliente ¿Sí? No te preocupes Que no nos va a pasar nada ¿Sí? Ay, no, Elena No me puedo estudiar Pero yo no voy a entrar ahí Ay, no Ya Ya matamos al tigre Ahora no nos vamos a asustar con el cuero ¿Entendés? Nos confias en mi verdad ¿Cierto? Ahora solamente ayúdame a arreglarme un poquito Así antes de la presentación No, no, no 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 Sí Vamos Vamos ¡Ay, no está tan mal! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! ¡Es que no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué lindo es Calisco! ¡Ahí la verá, León, no! ¡Sí, señor! Transmitiendo la voz del Valle, la emisora de los auténticos Vallecaucanos en la 1040. Capurates. Ya, para, que no paguen canzones. Espera, espera, espera. Ya, ¿qué tal? Pues está bonito, pero como que un poquito destapado. Ay, a mí me parece muy lindo, pero nada más que Flor estaba en la pinca, ¿verdad? ¡Atención, estimado público! ¡Pueden ir alistando las dos próximas concursantes! ¡Martinella del Oriente y Rosita Linares! ¡No, no, pero no! ¡No, Boa! Es mi nombre artístico, Rosita Linares. ¡Vení, Maldito! ¡Estaba por vos! ¡Vení! ¡Vamos con un fuerte aplauso a Martinella del Oriente! ¡Buenas, buenas, sin gallitos bravos! ¡Aquí llegó la Martinella del Oriente pa' poner la cuna de hielo! ¡Buenas, polbodos! ¡Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui! Cuando se dicen por ahí, que tengo cara de yo no fui. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Ay, mi señor, así que todo el mundo me va a escuchar. En Restrepo, Jamundi, Caicedoña, Cali, en todo el baño. Mira, Elena, yo no te quiero asustar por lo que va a pasar en Restrepo, Caicedoña, Jamundi, en todo Cali, es que van a decir que te va a ganar un corriendo de esta gallera. No, señorita, eso no es de vuelta. No, gracias. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. ¿Cómo así? ¿Qué me está diciendo que esa destemplada canta mejor que yo? Ah, no, pues. Gracias, Ana, furia, gracias por el apoyo. No me digas así. Mira, mi negro, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. ¡Asco, mi hija, ya! ¿Eh? ¿Ha visto a mi hija? ¿No te has usado con ella? ¿Sí te has usado con ella o no? Debe estar con Elena, ¿no? ¿Con Elena? Pero tampoco la he visto. ¿Ah, no? ¿Será que has ahora ido o qué? ¿Has ido para dónde? Pues, pues, Elena ha andado con un cuentico ese de... ¿De los concursos de canto? Del pueblo allá en la calle. ¿Pero era qué? Fue, yo no creo, pues. ¿Canto en la gallera? Si quieres ganar ese concurso, tienes que hacer un show mejor que el que se hace una señora. ¿Y qué vas a hacer, pues? ¿Vas a venir a cantar en pelota? No. Yo tengo mis pepas de esta club. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Yo tengo mis pepas de que yo no fui. ¡Ah! ¡Ay, mamá, que yo no fui! ¡Yo te lo juro que yo no fui! ¡Mira, muchachos, ve! ¡Yo no fui! ¡Yo te lo juro que yo no fui! ¡Ay, mamá, que yo no fui! ¡Yo te lo juro que yo no fui! ¡Eso, mi gallera! ¡Y eso, galleguita! ¡Un beso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, qué días, ¿eh? ¡Oh! Esta fue la disidencia del tercer concurso de canto en la gallera de Ángel Mí. Ahora le vamos a pedir un fuerte aplauso a nuestra próxima concursante, la señorita. Déjeme, yo miro por aquí. ¡Rosita Linares! ¡Ay, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Yo, yo, yo se me la voy a tener de los nervios! Entonces, vámonos. No, 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 no. Es que nos vamos a esta mañana porque aquí todo el mundo va a saber cómo es que se canta en las rancheras. ¡Cinca, chinca, 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 chinca! ¡Qué aventurero! ¡Por fin, dos, chinca! ¡Un, dos, tres, cuatro! Ay, la, 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 la... Yo soy la aventurera Y el mundo me importa poco Y cuando uno ve a mí me gusta Me gusta a pesar de todo ¿Cómo te gustan chaparritas? Me gustan los altos Y los chaparritos de suerte Sin pocos, sin los chiquititos Solteros, casados y divorciaditos De tanto, los tomos de caras bonitas ¿Pero qué pasa? ¿Por qué están aburridos? ¡No hay una casa! ¡Bien, bien, bien! Ay, la, 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 la... El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy una buena amiga Mas sanadora y sin seno Alguien tuvo que haberla llevado a Jだguera ¿Quién fue? ¿Por qué hasta ahora hablabas, Efraín? Tuviste que haber contado desde el primer momento Ay, no, fue Efraín, la culpa es de Sofía Elena. ¡Pero qué pasa! ¡No los escucho, ven! Yo soy la aventurera y el mundo me corta poco Cuando un hombre a mí me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan los saltos y los chaparritos, los tacos y gordos Y los chiquititos, me encantan los chatos de caras bonitas Me gustan las heras que no sean celosas, me encantan los chatos poco resbalosos Que tengan hermanas que no sean celosas, que tengan sus novias Me gustan las heras de babosos, me gusta la vida, me gusta la noche Y la aventura es la revastadora ¡Pero a ver! ¡Me van a pegar a cantar o no! ¿A vos te parece que este es el lugar para una mujer decente? Espérame en el carro ¡A vos te parece que este es el lugar para una mujer? Le pidamos con un fuerte aplauso a Rosita Linares. Estamos escuchando aquí desde la gallera de Angermina, la señorita Rosita Linares, interpretando estas bellas canciones para despedir este año. Rosita, 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 Rosita. A mí me da mucha pena con ustedes, pero ninguno participante, por más bonita que sea, o por más ronquito, sabroso, con que cante, puede cantar más de una canción que verás. ¿Vos has escuchado que la voz del pueblo es la voz de Dios? ¿Y que lo que este pueblo quiere es escuchar a la señorita cantar? Decime qué es lo que tengo que hacer. Me pago a los músicos, alquilo este sitio. Decime qué tengo que hacer para que la señorita pueda cantar. Es que me vas a tener que oír, Sofía Linares, porque es la última vez que te oigo cantando esa música en Rosasuelas. No, no es necesario, doctor, hasta tener razón. Si lo que la gente quiere en este 31 es divertirse, pues vamos a complacerlos. Atención público, la señorita Rosita Linares nos cantará de nuevo. ¡Gosita, cosita, cosita, cosita! Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito soy Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito soy Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en mi casa Quiero que me beses Quiero que me beses Se acabó el espectáculo de vida Borracho Tranquilo todo el mundo Que aquí no ha pagado nada Qué bonito ¿No? ¿No hablamos por el pecado? ¿Encantarle a un público popular? Espere, señorita, este no es el momento ni el lugar adecuado No te escondas No te escondas Con que te gustan los juegos, mi Ceci Pues, ¿sabes qué? A mí también me gustan los juegos Y ya vas a ver que esto apenas está comenzando, ¿eh, mi Cecilia? Feliz año Feliz año Lo que es pecado, señor hincapié Lo que es pecado Es encontrar gente como usted En un moridero como este ¿Y esas frases son las que recomienda el manual de ética? Mire, no me pique la lengua Si no quiere que le diga cosas peores Vamos ¡Feliz año! ¡Para vos también, Helenita! Una producción de CMO Producciones Para Caracol Televisión Internacional Pocos lo conocen Como lo conozco, lo conozco yo Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior Pocos adivinan que guarda su verbia en lugar de amor De mis desengaños todos estos años es testigo Dios Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor Es malo y caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso Y lo peor, señor, es que así lo amo yo Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Usted es un mal hombre, sin nombre, sin nombre, señor Gracias por ver el video.